Pendejo el que te reí, su mujer pa' acá está llena Pendejo el que te reí, su mujer pa' acá está llena La mujer de Venezuela, de Caracas se cantó La mujer de Venezuela, de Caracas se cantó La vaina ya no es tan buena y pa' acá está llena Trabajan de lo que sea, pues son mujeres decentes Dicen que el pan se lo gana con el pudor de su frente Pendejo el que te reí, su mujer pa' acá está llena Pendejo el que te reí, su mujer pa' acá está llena La pobre Martín Pereira, la renega lo engañó La pobre Martín Pereira, la renega lo engañó Pendejo el que te reí, su mujer pa' acá está llena Pendejo el que te reí, su mujer pa' acá está llena Pendejo el que te reí, su mujer pa' acá está llena Pendejo el que te reí, su mujer pa' acá está llena Pendejo el que te reí, su mujer pa' acá está llena Pendejo el que te reí, su mujer pa' acá está llena Pendejo el que te reí, su mujer pa' acá está llena Gabriel Barrera y Enacito, Diego Murito y se me olvidaba Mario Pereira, adentro general. Si se va a pierde, si se va a pierde. Si se va a pierde, si se va a pierde, si se va a pierde. Si se va. Estás perdido. Como dice Jaime Miranda, te clavas. Vierdes, haya carabaza y miel Por eso Dios es que Ahí me vamos pa' que me des pa' la vista No avisa, carajo De aquí pa' la montaña, cría gallina Yo no tengo que ver con esa sin pegochura Oje, pasa el galletano Vaya pa' que la peina no encotea, carajo ¡Ajui, mi! Enrique Martínez Y te cuento, mi hermano Que a mí ninguno me disumea ¡Ajui, mi!